... Viernes 13 de julio, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...y en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz, ya saben, un espacio de encuentro... ...con la información que tienen cada noche a eso de las 9 de la noche aquí en esta su emisora comarcal... ...sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. Prado del Rey acoge una exposición sobre 100 años de toros en la comarca de la sierra. Los toreros de las comarcas más destacados, Pérez Mota, Víctor Janero y Octavio Chacón... ...se muestran encantados con esta muestra. Organizado en Bornos el taller Cuchara de Palo con la intención de acercar culturas. El nuevo secretario general de Izquierda Unida de Narcos exige la creación de un gimnasio público para el Barrio Bajo. El repaso informativo de hoy lo comenzamos en la localidad de Prado del Rey... ...donde a las puertas de la celebración de la velada de la Virgen del Carmen... ...y como un acto más de la conmemoración del 250 aniversario de este municipio... ...se ha inaugurado una exposición que recoge 100 años de historias de los toros... ...en la comarca de la sierra de Cádiz. Dice el alcalde del municipio, José Ramón Becerra, hablaba así de una muestra... ...que dice, muestra que Prado del Rey es un pueblo taurino. La gente de otros pueblos dicen que qué pasa en Prado del Rey... ...que hay tanta afición a los pueblos. A los pueblos digo yo, a los toros. Y quiere decir que aquí había afición siempre. Está la prueba de Monterito, del otro Montero, de Ramón Barrerita... ...y después más los ahora, los actuales. Y felizmente el que lleva el escalón más alto pues ahora es Octavio. Así que Octavio, felicidades. Pero agárrate hijo, que no te caiga de las escaleras por lo que más quieras. Ánimo. Y nosotros, el ayuntamiento, pues nosotros en verdad no hemos organizado esto. La idea fía que lleva desde hace un año es de Diego Montero. Y Diego Montero es el que ha estado peleando, el que ha estado chuchando, el que ha estado hablando con Luis Benítez de Ubrique... ...que ha aportado mucho la documentación, tiene muchos carteles y muchos valen mucho dinero porque hay uno... ...que él mismo está firmado por Manolete, de Manolete y Pepe Luis Vázquez me parece que es, ¿no? ...lo de memoria y están firmado por él. Eso es una... Y la presentación pues también hay que regalar, hay que también agradecérselo a Fernando Monzo... ...que también ha cooperado con esta exposición. Y cómo no al dueño del local, Enrique Barrera, que no ha cobrado nada. ¿Eh? Ni va a cobrar. A ver si le sacamos una entradita para los toros, a ver cómo podemos apañar. Y la esencia de... ...la esencia de esta... ...de esta exposición... ...es lo bonito que estamos ahora mismo en Prado del Rey con los tres grandes matadores de la Sierra de Cádiz... ...y a mi espalda con los tres toros de su alternativa... ...con los tres trajes de su alternativa y con los toreros aquí en vivo y en carne. Y el alcalde ha resaltado la importancia de apostar por algo así... ...y sobre todo de la corrida que habrá el próximo fin de semana en este municipio... ...y que tendrá como protagonistas a los toreros de la sierra. Aquí los toreros, la empresa, el ayuntamiento y todos los que estamos aquí... ...no hemos tomado esta corrida muy en serio. Es una de las conmemoraciones que tenemos del 250 aniversario. Por eso llevamos dos años... ...dos años, que se dice pronto... ...dos años intentando de organizar... ...este evento. Un evento que va a venir de Goyesco y nos vamos a acordar para toda la vida. Los que sean más viejos, menos, y los que seamos más nuevos, más... Así que yo lo que quiero es darles las gracias a todos los que han participado en esto... ...y la ilusión de los aficionados... ...que ellos mismos son capaces de demostrar lo que hay en Prado del Rey... ...y en lo que hay en los alrededores y los 100 años de historia de la Sierra de Cádiz... ...de la tauromaquia. Así que ahora lo que tenemos es que disfrutar de esta exposición... ...y que nos lo vayan explicando un poquito a poco... ...porque todos los carteles no se comprenden. Pero a Ramón Barrera Barrerita está ahí en la velada del 58... ...el año que yo nací y dos tardes, dos tardes Toreo. Y en el 53 hay otra tarde. También está mi tío Político Montero, después el otro está el Monterito. En fin. Así que yo desde aquí ya lo que quiero es desearles suerte a los tres toreros... ...de yo, entre comillas, lo que quiero decir es para la corrida de toros del 250 aniversario... ...y los toros son de las mejores ganaderías que existen en España. Así que, por lo menos, la garantía de los toros está. Si la suerte nos acompaña, pues será todo un éxito. El propio alcalde de los reconocidos, Luis Benítez, ha sido uno de los que ha puesto alma a esta exposición. Este aficionado, que cuenta con más de 7.500 carteles, ha hecho un recordatorio de la historia del toreo... ...en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, de como una barbería en Ubrique... ...ha acogido a los nombres más grandes del toreo serrano. Todos ellos, o buena parte de ellos, han sido recordados por Luis Benítez. Nos vamos a trasladar todos en el tiempo a la barbería de José Morales Reinita, en la calle El Agua, en Ubrique... ...donde se montaban las reuniones tertulias para la comarca de la Sierra de Cádiz... ...donde se cocían, se repartían los carteles de los pueblos... ...por allí pasaban todos los toreros... ...aficionados de diferentes épocas... ...Antonio Morales Reinita Chico... ...Paquito Coroní, Elisco... ...Vicente Gómez, El Fuiste... ...Ramón Barreras, Barrerita... ...Sebastián Macías, El Pato... ...José Gómez Serranito... ...Los Apuestos Hermanos Monterito de Prado del Rey... ...Manuel Ortega Orteguita... ...Curro Márquez, Guanortí... ...Atanacio Villarba Padre... ...Diego Virchier Pijino... ...José Sánchez Rebujina... ...Benito Erdela Carzá... ...Pedro Pérez, su padre... ...Bartolomé Sánchez de Medina... ...y cómo no... ...Cayetano Ordoñe... ...el Niño de la Palma, de Ronda... ...y a medida que pasaban los años pasaban los jóvenes valores de aquella fecha... ...como Pedro Vázquez Carriles... ...Cañita de Arco... ...Juan Vázquez, el Cantito de Prado del Rey... ...Diego Macías, el Yembo... ...Paco Rincón... ...Ernéstor de la Parra... ...Manuel Ordoñe... ...Juan Florillo... ...Don Miguel Matías Ramírez... ...Juan Ruiz... ...Juan Ruiz, perdón... ...Matías Ramírez del Bosque... ...todos estos toreros pasaban por allí... ...y aquí precisamente hay un hombre... ...que es Ramón... ...que se lo pregunté antes... ...y le dije... ...Ramón, ¿es verdad que en la barbería de Reynita se cocía... ...todos que iban y a torear la sierra... ...que se repartían los carteles... ...las ganaderías... ...y todo lo que se llevaba a cabo en aquellos entonces... ...es verdad que lo hablamos... ...y es cierto... ...bueno, esta exposición ha sido posible gracias a mi gran amigo Diego... ...que si no llegase por la existencia y la existencia... ...igual no fuera querido hacerla... ...porque esto, la verdad que tiene muchísimo trabajo... ...también tengo que agradecerle al doctor Fernando Mozo... ...por ser el aficionado práctico con más operaciones... ...por culpa de los toros... ...al Ayuntamiento de Prado del Rey... ...por el aniversario del 250... ...cómo no... ...por ahí anda mi amigo José Antonio... ...que es el que me ha ayudado a poner todo esto... ...y ahora os quiero decir una cosa... ...todo lo que veáis... ...y leáis... ...en esta exposición... ...mañana será producto de vuestra imaginación... ...y también Diego Montero ha aportado lo suyo... ...además de Fernando Mozo... ...pero Diego Montero hablaba así... ...de una muestra de la que espera que disfruten los aficionados... ...yo no voy a hablar nada de nada... ...aquí está visto lo que está hecho... ...y aquí estamos con compañeros gracias... ...a mi amigo Luis... ...Luis el cenizo... ...ese es el Luis el cenizo... ...no es torero porque tiene un mote muy feo... ...el cenizo... ...cualquiera... ...y gracias a Fernando Mozo... ...que nos ha ayudado mucho también... ...hay carteles de todas las sierras... ...ahí están los carteles de Benocá... ...Villalegumo de Rosario... ...yo qué sé... ...los matadores me han dado lo que ellos necesitaban... ...yo... ...muy contento... ...gracias a Dios. El torero Víctor Janeiro ha destacado la importancia de contar... ...con una muestra así... ...que merecen los aficionados de la sierra... ...y que reconoce la labor de muchos toreros. En el momento que Diego Montero me llamó... ...con la idea que tenía programada... ...pues indudablemente... ...pues me volqué... ...en el proyecto... ...pues cediéndole lo que... ...lo que necesitara... ...le abrí las puertas de mi casa... ...y le digo... ...todo lo que tiene aquí... ...es... ...para lo que necesite... ...y sobre todo hombre... ...creo que cuando hemos entrado aquí... ...y hemos visto la historia que hay... ...es algo... ...importante ¿no?... ...es una maravilla... ...es un tesoro lo que hay aquí ¿no?... ...he visto algunos carteles... ...que tienen muchísimo tiempo... ...muchísimos años y... ...es bonito que haya exposiciones de ésta... ...porque esto no se puede quedar... ...enervado ¿no?... ...hay que exponerlo y... ...oye... ...lo que estábamos hablando antes... ...con mi compañero que... ...dentro de cien años... ...pues apareceremos... ...en algún cartel seguramente ¿no?... ...y... ...es bonito que haya personas que sigan... ...manteniendo... ...toda... ...esta importancia del toreo... ...y oye... ...hacerlo... ...como lo han hecho aquí en Prado del Rey... ...la verdad que me ha impactado el sitio... ...ha quedado muy bonito... ...y oye... ...la verdad que... ...que es una... ...es una maravilla... ...eh... ...espero que esto lo aguante... ...lo mantengan... ...y... ...y lo podáis disfrutar... ...ya... ...no la gente del pueblo... ...sino que... ...que se acerque pues... ...tor que pueda... ...y... ...y todo el mundo que está invitado... ...para... ...para disfrutar ¿no?... ...de la historia... ...que es nuestra... ...la de este país... ...y la del toreo ¿no?... ...y nada... ...agradecer vuestra asistencia... ...y... ...y sobre todo que... ...que el sábado próximo... ...pues ya que... ...que se va juntando todo... ...pues sea... ...siga siendo también... ...otro éxito ¿no?... ...y desearle suerte a mis compañeros". Y Octavio Chacón... ...ha destacado... ...en el momento más importante... ...de su carrera... ...lo importante que es para él... ...recibir el cariño de su pueblo... ...en esta muestra... ...además... ...de la próxima corrida de toros... ...que tendrá lugar... ...en Prado del Rey. ...muy contento... ...muy feliz de... ...de estar en mi pueblo... ...de estar inaugurando... ...esta exposición... ...de poder hacer pasillos... ...en mi pueblo... ...estoy orgulloso de mi pueblo... ...estoy orgulloso de... ...del cariño... ...del cariño... ...con el que me estáis dando... ...durante tantos años... ...dar la enhorabuena... ...a todo por... ...por la organización de... ...de este museo... ...gracias al ayuntamiento... ...gracias al alcalde... ...gracias a todo el pueblo de Prado del Rey... ...por querer conmemorar... ...la corrida de 250 años... ...con este cartel... ...que hay que envidiarle a este pueblo... ...lo que el alcalde ha hecho... ...hacer este cartel... ...cosa que ni... ...que no se había repetido... ...los años de trayectoria... ...que llevamos los tres como matados de toros... ...invitar a... ...a todos los paisanos... ...todos los amigos... ...de nuestro... ...de mi pueblo Prado del Rey... ...de toda la sierra... ...de toda la provincia... ...que vamos a dar buen espectáculo... ...que hay garantías de éxito... ...y una vez más de corazón... ...tantos años... ...que llevo luchando en mi profesión... ...14 años de alternativa... ...estoy muy contento de... ...de hacer el Prado del Rey... ...estoy muy contento... ...de todo el cariño que me dais... ...de aquí gracias... ...muchísimas gracias". Y por último Pérez Mota también... ...se ha referido... ...a esta cita para los aficionados... ...ha recordado... ...que ellos son lo más importante... ...de esta fiesta. Te emociona muchísimo... ...el cariño que recibes... ...y sobre todo ver la... ...la involucración... ...de tantas personas... ...y sobre todo... ...ver que lo hacen amigos... ...que nos conocen... ...desde que éramos pequeñitos... ...como... ...como es Diego... ...como es Luis Ercenizo... ...que siempre han apostado por nosotros... ...y ver esto es... ...es un sueño... ...y los toreros... ...tenemos que estar eternamente agradecidos... ...muchas veces... ...pensamos que... ...que somos intocables... ...y que lo merecemos todo... ...y estamos totalmente equivocados... ...porque... ...la fiesta del toro... ...y el espectáculo... ...se mantiene gracias a vosotros... ...a los que vais a la plaza... ...a los que nos apoyáis... ...nosotros nuestro deber... ...es de justificar... ...con toda la dignidad... ...de nuestra profesión... ...pero el... ...el... ...ver estas cosas pues... ...te emociona... ...te hace sentirte... ...todavía más responsabilidad... ...por esta profesión... ...y... ...y desde aquí pues agradecerle... ...después... ...es un sueño el... ...el poder... ...artenar junto a mis compañeros... ...que... ...que nunca... ...habíamos podido torear juntos... ...con... ...con Octavio sí... ...sí hemos compartido... ...varias tardes... ...pero con... ...con visto no... ...no había podido torear... ...y nada... ...y gracias a Dios pues... ...el alcalde... ...ha hecho un... ...un gesto muy bonito... ...un esfuerzo muy importante... ...y... ...y si Dios quiere... ...el sábado va a ser un gran día... ...y... ...y todo gracias a vosotros... ...que... ...que nos apoyáis... ...y somos a los que tenemos que agradecerle... ...y dejamos de un lado para el Rey... ...para irnos... ...hasta Bornos... ...donde... ...se ha celebrado esta mañana... ...un taller... ...denominado... ...Cuchara de Palo... ...el mismo... ...pretende mostrar... ...diferencias culturales... ...y acercarlas... ...a través... ...de... ...algo tan sencillo... ...como la cocina... ...sacar de la misma... ...de la... ...comparativa de culturas... ...platos... ...nuevos... ...incluso Rosario Salan... ...es monitora del mismo... ...eh... ...venimos haciendo... ...un ciclo de talleres... ...para la educación al desarrollo... ...eh... ...venimos por Diputación de Cádiz... ...nosotras somos una... ...una cooperativa... ...que nos llamamos Chanda Mama... ...y... ...bueno hacemos un ciclo de talleres... ...que son cuatro talleres... ...educación ambiental... ...igualdad de género... ...no violencia... ...y interculturalidad... ...que es el que venimos... ...eh... ...con el que venimos hoy... ...el taller de hoy... ...se llama Cuchara de Palo... ...y lo que hacemos es... ...bueno recetas... ...de otros países... ...eh... ...con ingredientes... ...que todas solemos tener en la cocina... ...pero bueno mezclándolo... ...de una manera diferente... ...eh... ...conseguimos recetas... ...que hacen en otros lugares... ...y así... ...damos a conocer un poco otras culturas... ...y... ...para que exista ese intercambio... ...esa interculturalidad... ...y... ...que vean también semejanza... ...cosas en las que nos parecemos... ...a otro sitio... ...y también pues... ...las diferencias que tenemos". Y explicaba Rosario Salan... ...en qué consiste... ...la actividad que se ha desarrollado... ...hoy en Bornos. ...hoy lo que vamos a hacer son... ...eh... ...cinco recetas... ...eh... ...de Marruecos... ...eh... ...de Siria... ...eh... ...también tenemos una receta... ...una receta mexicana... ...y... ...una receta japonesa... ...es lo que vamos a hacer hoy... ...y le vamos a explicar un poco... ...la historia... ...de... ...de esos... ...de esos platos". Y María José Lugo... ...como delegada responsable... ...del área del mayor... ...ha valorado muy positivamente... ...estas iniciativas... ...para conocer otras culturas. Desde la delegación del mayor... ...la verdad... ...estamos encantados... ...de que este taller... ...venga a Bornos... ...porque la verdad... ...eh... ...así los mayores... ...pues participan... ...participando en este taller... ...pueden aprender... ...las distintas culturas... ...sobre todo... ...gastronómicas... ...pues de otros países... ...y... ...la verdad... ...tener... ...otros valores... ...y con esto pues... ...aprender un poco más de cultura... ...y un poco más de costumbre... ...de otros países... ...pues con... ...con... ...con la participación en el taller... ...que la verdad... ...es una forma más lúdica... ...eh... ...de poder estar... ...eh... ...participando... ...y aprendiendo... ...algo de cultura... ...y costumbres... ...pues de... ...de otros países... ...la verdad... ...creo que es algo importante... ...para ellos... ...que... ...y... ...estando en el taller... ...y participando en el taller... ...pues puedan aprender... ...eh... ...las costumbres de... ...de otros países. Y en la localidad de Arcos... ...casi tomando posesión... ...el nuevo secretario... ...de organización... ...de izquierda unidad... ...Arcos... ...Miguel Ángel Ortega... ...ha hecho la primera demanda... ...que bajo su portavocía... ...hace este grupo... ...tiene que ver con el barrio... ...de María Auxiliadora... ...ha recordado... ...que el mismo es un barrio... ...aislado... ...y ha pedido al ayuntamiento... ...que haga todo lo posible... ...para la creación... ...de un gimnasio público... ...que vendría muy bien... ...a los jóvenes... ...ha dicho... ...y que le daría... ...una alternativa... ...para no caer... ...en cosas... ...en las que se pueden... ...perder esa juventud... ...por otra parte... ...ha recordado... ...que las condiciones... ...de la biblioteca del Barrio Bajo... ...son malas... ...y ahora sobre todo... ...agravadas por los malos olores... ...que hay junto a la misma... ...ya que ésta se encuentra... ...en la planta superior... ...de la plaza de Abastos. Una vez más nos reunimos aquí... ...entre los medios de comunicación... ...para comunicar diferentes quejas... ...y peticiones que... ...nos han transmitido... ...personalmente... ...y desde las redes sociales... ...una vez más vemos como... ...el Barrio María Auxiliadora... ...se ve un poco aislado... ...de lo que vienen a ser... ...las instituciones públicas... ...porque los vecinos... ...y las vecinas de Arcos de la Frontera... ...nos han transmitido... ...cómo no existe... ...un recinto deportivo... ...un gimnasio en esta barriada... ...consideramos que... ...el Barrio María Auxiliadora... ...o Barrio Bajo... ...es uno de los focos poblacionales... ...más importantes de Arcos... ...y vemos como no existen gimnasios... ...tanto privados ni públicos... ...el Ayuntamiento... ...cuenta con tres gimnasios públicos en Arcos... ...dos están situados en la zona alta... ...del pueblo... ...y otro en el Mesón de la Molinera... ...asimismo creemos necesario... ...que se instale un gimnasio... ...en el Barrio Bajo... ...las quejas nos vienen dadas... ...porque los vecinos... ...se ven obligados a hacer uso... ...del transporte privado... ...para poder hacer estos gimnasios... ...asimismo... ...vemos como aquellos... ...vecinos que utilizan... ...el medio de transporte público... ...se ven obligados a abonar... ...una tarifa mensual... ...en el gimnasio... ...y asimismo costearse... ...el precio del autobús... ...creemos que es necesario apostar... ...por el deporte en Arcos... ...y más en barriadas... ...como el Barrio Bajo... ...el deporte es una forma... ...una forma sana de animar... ...aquellos jóvenes que... ...realizan actividades menos lícitas... ...a salir de estas actividades... ...por tanto... ...incitamos al Ayuntamiento... ...de Arcos de la Frontera... ...a realizar un estudio... ...para poder acomodar a los vecinos... ...encontrar un local... ...que cumpla los requisitos... ...para poder instalar un gimnasio público... ...y asimismo... ...fomentar el deporte aún más... ...porque uno de los pilares fundamentales... ...de este pueblo es el deporte... ...y desde Izquierda Unida... ...ayudaremos a los vecinos... ...a que esta petición se haga realidad... ...incluso estamos dispuestos... ...a hacer una recogida de firma... ...por esta barriada y por todo Arcos... ...para que el Ayuntamiento... ...haga caso a nuestra petición... ...además queremos recordar a los vecinos... ...que anteriormente realizamos... ...una rueda de prensa... ...sobre las condiciones... ...de la biblioteca del Barrio Bajo... ...desde que realizamos... ...esta rueda de prensa... ...hemos visto como las condiciones... ...en ella han mejorado... ...existe ya... ...una rampa de acceso para Minus Válido... ...no obstante... ...el Ayuntamiento no ha hecho caso... ...a otras peticiones... ...encontramos como en verano... ...la situación sigue agravada... ...en esta biblioteca... ...porque bajo ella... ...se sitúa una serie de contenedores... ...que están sellados... ...y acumulan residuos... ...asimismo... ...vemos como los desperdicios... ...de la Plaza de Abasto... ...que se encuentra bajo la biblioteca municipal... ...acumula aquí también los residuos... ...estos residuos provocan... ...que el mal olor... ...y los animales entren en la biblioteca... ...además... ...se ven afectados los comercios... ...que se encuentran a su alrededor... ...queremos volver a insistir al Ayuntamiento... ...es necesario actuar ya en este problema... ...el verano está aquí... ...y el verano está provocando... ...aún más deficiencias en esta biblioteca... ...por tanto vecinos... ...estamos seguros de que el Ayuntamiento... ...hará caso a nuestra petición... ...vamos a seguir... ...intentando que se mejore la situación... ...en el Barrio Bajo... ...y en Bornos Raúl Sánchez... ...delegado de Participación Ciudadana... ...ha hablado del ciclo de conciertos... ...en una tercera edición... ...que se van a poner en marcha este domingo... ...día 15 de julio... ...con un trío de carnaval... ...en el Colegio de la Sangre... ...a partir de las 9... ...con entrada gratuita... ...este ciclo de conciertos se llamará... ...Ciclo Noches para Refrescarse en Bornos... ...estamos hoy aquí para anunciar... ...una de las actividades... ...que hay dentro del programa... ...de un verano al fresquito... ...promovido por el Ayuntamiento de Bornos... ...y volvemos este año... ...con el ciclo de conciertos de Noches para Refrescarte... ...que son... ...este año sería la tercera edición... ...en la que mezclamos... ...no solamente cultura... ...con actuaciones musicales... ...sino también... ...que mezclamos patrimonio... ...destacamos en nuestro pueblo... ...que otros años se han realizado... ...este tipo de conciertos... ...en el jardín del Castillo Palacio de los Rivera... ...en el segundo patio... ...de la Casa Ardoñe... ...y este año... ...lo trasladamos hasta el patio... ...del Colegio de la Sangre... ...pues hay que decir... ...que este domingo 15 de julio... ...a partir de las 9 de la noche... ...tendremos... ...una actuación de un trío del Carnaval de Cádiz... ...con tres de las mejores voces de... ...de las fiestas... ...como es Vicente Lázaro Lali... ...Caracol y Nico... ...y nos deleitarán... ...con coplas del Carnaval de Cádiz... ...tanto actuales como... ...como letras clásicas... ...en el Colegio de la Sangre... ...a partir de las 9 de la noche... ...hay que recalcar... ...que esta actividad... ...está organizada por la Delegación de Cultura... ...y la entrada es gratuita... ...así que invitamos... ...ya no sólo a nuestros vecinos... ...y vecinas de nuestro municipio... ...sino que también a todos los... ...nuestros compañeros de la Sierra de Cádiz... ...que si se quieren acercar... ...pues los recibiremos con los brazos abiertos. Nuevas Generaciones en Arco... ...ha dado a conocer... ...que se ha producido un cambio... ...en su formación... ...ha dejado de ser... ...secretario... ...Manuel Aillon... ...y Inmaculada Mancheño... ...como presidenta... ...de esta formación juvenil... ...ha dado a conocer... ...que el grupo... ...ha mostrado todo su apoyo... ...a Concepción Navas... ...nueva secretaria. El motivo de esta rueda de prensa... ...es para informar... ...de los cambios internos... ...que hemos tenido en Nuevas Generaciones... ...aprovecho para dar las gracias... ...a nuestro compañero... ...Manuel Aillon... ...por todo su trabajo... ...y su tiempo dedicado a Nuevas Generaciones... ...pero sus responsabilidades personales... ...y laborales... ...le impiden dedicar... ...todo el tiempo que le gustaría... ...por ello... ...de forma unánime... ...todos los compañeros de Nuevas Generaciones... ...hemos pensado... ...y hemos decidido... ...que la persona idónea... ...por ocupar su cargo... ...ahora... ...es... ...Concepción Navas Collante... ...la nueva secretaria... ...de Nuevas Generaciones". Y ahora vamos a conocer... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen... ...desde la Agencia Estatal de Metrología... ...son estas. Buenas noches... ...mañana continuaremos... ...con un cielo bastante despejado... ...en Andalucía... ...salvo por algunas brumas... ...o nubes bajas... ...matinales... ...que encontraremos... ...en el tercio más occidental... ...día de sol... ...por tanto... ...con unas temperaturas... ...que aún subirán más... ...sobre todo en el tercio oriental... ...pero no van a variar mucho... ...en puntos del norte de la comunidad... ...tampoco van a variar en Huelva... ...y por tanto... ...habrá máximas comprendidas... ...entre los 27 grados... ...de Huelva... ...y los 36... ...que alcanzaremos en Granada... ...las mínimas... ...no van a variar demasiado... ...esta madrugada... ...podrían subir solamente... ...en el interior de Málaga... ...y en cambio descender... ...hacia el interior de Cádiz... ...el viento va a soplar del oeste... ...arreciera por la tarde... ...y también tendremos... ...vientos de poniente en el estrecho... ...mañana sábado... ...se mantendrá el tiempo estable en Cádiz... ...cielos poco nubosos... ...o despejados... ...salvo por algunas brumas... ...o nubes bajas... ...que tendremos... ...a primeras horas del día... ...las temperaturas máximas... ...subirán más... ...las mínimas... ...no cambiarán mucho... ...con hasta 19 de mínimas... ...en Cádiz y Rota... ...16 en Algeciras... ...y 15 grados... ...en Arcos y Jerez... ...de la frontera... ...el viento soplará del oeste... ...arreciera más... ...por la tarde... ...y también en el estrecho... ...tendremos vientos de poniente... ...es una información... ...de la Agencia Estatal de Meteorología... ...y recordamos... ...los principales titulares... ...de esta jornada... ...Prado el Rey... ...acoge una exposición... ...sobre 100 años de toros... ...en la comarca de la Sierra... ...los toreros de las comarcas... ...más destacados... ...Pérez Mota... ...Víctor Janero... ...y Octavio Chacón... ...se muestran encantados... ...con esta muestra... ...organizado en Bornos... ...el taller Cuchara de Palo... ...con la intención... ...de acercar... ...culturas... ...el nuevo secretario general... ...de Izquierda Unida... ...Narcos... ...exige... ...la creación... ...de un gimnasio público... ...para el Barrio Bajo... ...esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos... ...el lunes... ...con más información... ...a eso de las 9 de la noche... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...este fin de semana... ...tendrá... ...un nuevo espacio informativo... ...en esta ocasión... ...el 7 días... ...sean felices... ...hasta el lunes. ...a centra, tu... ...y por otro... ...o eMPjetivo... ...o y se puede resolver...